¡Hey! ¿Qué onda amigos? Yo soy Mosh ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren de lo mejor Yo estoy muy feliz porque estamos aquí de regreso Y como pueden ver estamos en un set diferente Y es que empezando este año surgieron muchas cosas, muchos cambios Y ahorita yo estoy viviendo en Guadalajara Pero esa historia se las contaré en otro video Pero bueno, como ya vieron en el título y en la miniatura El día de hoy les traigo un video algo diferente Porque hoy les voy a mostrar un detrás de cámaras De cómo grabamos una canción de Danny Reds Ya saben que yo siempre trato de apoyar los proyectos de mi compa Danny Y pues este no fue la excepción Pero pues este es un detrás de cámaras para que vean todo el proceso Obviamente este video ya tiene mucho que lo grabamos De hecho lo grabamos a principios de este año Pero pues yo lamentablemente no tenía mis recursos Para poder editar el video y subirlo Pero por fin ya estamos de regreso Y volvemos con este detrás de cámaras Sin mucho bla bla bla, empecemos con este detrás de cámaras ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, chequense nada más Estamos aquí detrás de cámaras Están preparándose las chavas De aquel lado de Danny Reds Y ahorita vamos a ir con unas tomas Para que vean cómo se pone este rollo Hey bro, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien Ya estamos listos para preparar el video Y chequense amigos, está muy chido Porque la locación está demasiado hermosa La verdad, todo este cerro se ve muy cool Y pues donde están grabando es aquí En esta casita que está abandonada Como pueden ver Y la neta, está muy chido todo este rollo Porque ya llevan varias tomas En todo lo que llevamos del video Pero pues yo nada más les estoy dejando Unas tomas artísticas Para que se vea algo chido Batalla de cámaras Estamos detrás de cámaras Los dos, ¿cómo te sientes bro? Chigrantísimo la neta Solamente por eso te mira Chequense nada más Aquí ya estamos grabando Estamos los dos Aquí viendo qué rollo A ver quién hace Pues cada quien va a hacer sus tomas Detrás de cámaras Y ahí se está escuchando de fondo La rolita Algo chulo Y chequense nada más El outfitcito que se trae Este güey Los lentes que trae Su cadenita Que no puede faltar De Danny Reds La playera El pantaloncito tipo cargo Y la joyita del outfit Como pueden ver Son unos Jordan 4 ¿Cómo te sientes bro? Bien Un poco emocionado Y nervioso Pero como ustedes van a ver Va a quedar muy chingo En este video Así que espérenlo Porque va a quedar Denle machín de apoyo Cuando pues yo suba este video Él ya va a tener disponible La cancioncita Y pues también el video oficial Hey hola chicas ¿Cómo se sienten En el video? Con este frío Y ustedes casi casi Ya entraron en calor Bueno pues Para quien quiera saber Ella es Jules Es casi casi mi prima Le voy a dejar también Sus redes sociales Para que sepan que rollo Y pues por si quieren Contratarlas también Para algún video oficial Y la grabativa Y la producción Está a cargo De mi compa Carlos ¿Cómo andas bro? Aquí al cine hermanito Ya grabando un poquito Con los chines La neta este wey Se la rifa muy cañón Con la cámara En la edición Está muy chido Yo ya he estado con él Y pues la neta Trabaja muy profesional Les voy a dejar ahí Su Instagram Para que lo sigan Y pues algo más Que quieras decir bro Mira hermanito Muchísimas gracias Por abrirnos un espacio aquí Ahorita vamos dándole A ver que sale Estamos con unos imprevistos Pero creo que siempre Sacamos todo chido Va a estar chido la neta Rífate Gracias bro Eso es todo lo que Tiene que pasar Detrás de cámaras O bueno En toda la producción De un video Que tienen que estar Repitiendo la canción La canción Y estar bailando Si es que hay bailarina Obviamente Y pues obviamente El cantar también Tiene que repetirlo Una y otra vez Para que quede Hermoso Ese bro Es bien chambiador Como pueden ver La neta Le echa machín De ganas A su chamba Y Se la rifa Bien cañón Síganlo a ese wey Síganlo 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 Para que Este 2023 Que va empezando La rompa cabrón ¡Suscríbete al canal! Chequense nada más amigos Como ya no está cayendo más y más la noche Como pueden ver ya metieron un carro Para que esté alumbrando Y la neta si le da un toque muy chido Porque hasta los faros de atrás Se ve de color rojo la pared Y pues también le da un toque perro Al video para que le dé Sazón Y pues este wey como ya vieron en otros videos Igual que su carnal se carga Un estilo muy perro La gorrita de A.L.A Color blanco También la sudadera Los Ángeles Un pants color gris Y ahora si chequense nada más Vamos bajando, bajando, bajando Y chequense estas chuladas Pero esperenme tantito Ahora si ya los podemos apreciar un poquito mejor Ya le puse aquí la lámpara para que vean Estas hermosuras de Jordan 3 Se ven demasiado chulos Y pues este wey es el que lo está portando Amigos ya nos agarró la noche Como pueden ver Allá atrás ya se ve casi todo oscuro Ahí se ve la ciudad Y quiero que vean también Qué hora es Como pueden ver ya son las 7 Y pues vamos a seguir Viendo qué rollo con esto Siguen acá Grabando Con este fondo chido Ahí está el Dani en medio Ya es su turno Y pues se le está rifando muy cañón Retractalo 3, 2, 1 Otra Ahora si pusieron a chambear a este loco Chequense nada más Anda de lucero De lucero Para que se vea un poquito mejor Toda la toma Pero se ve hermosísimo Todos los colores Chequense nada más Está herrísimo Está bien concentrado Ese vato Siguiendo las direcciones del productor Amigos ya casi no nos vemos Y me toca prender aquí el flash Pero como pueden ver Aquí atrás Es donde estamos grabando De hecho ya no se ve casi nada Para aquel lado Y pues no les había dicho O sea solo les había mencionado Que el lugar estaba muy chido Pero casi casi estamos Alrededor de la nada Ya las casas pues están Hasta allá abajo Como pueden ver Pero pues ya casi casi Estamos por concluir todo esto Nada más faltan una que otra toma Pero la neta Si estamos echándole muchas ganas Para que este video Quede muy perro También nos tocó Agarrar la cámara De Martín Como pueden ver Porque pues él está muy chambiadora Y como ya vieron en las tomas Está ahí agarrando una luz Y pues vamos a seguir Haciendo estas tomas De hecho traigo Las dos manos ocupadas Es muy difícil grabar Con las dos manos ocupadas Pero también quiero Que vean esta parte Pueden ver que yo estoy Hasta acá atrás Y la escenografía Es aquel lado Pues la pared de allá Como les había mencionado Se ve demasiado cool El carro también da Una pues una luz Muy chida Para el video Ahorita se ve así Muy tranquilo En la cámara Y todo ese rollo Pero pues ya editado Con los efectos Y los colores Se ve Una chuladra Aquí Ya después de la grabación Vamos a premiar a las chicas Cuando me voy a comer Porque todos tenemos hambre aquí Así que Páselo Qué onda bro Cómo te sientes Con todo esto La neta Está quedando Perrito perrito El video Te ves muy cañón En todas las tomas En todas las tomas Que traemos Traemos como tres cámaras Apuntando hacia ti ¿Cómo te sientes? Me hacen nerviosos Los lentes Aquí andamos Ya verán Próximamente El video que va a salir Va a ser una película Y la van a poder ver En cines Eso es todo Vamos a continuar Con este perro ¿Qué bro? ¿Qué onda loco? ¿Cómo vas? Ya se ponen los moscos A la mierda Te estaban comiendo Güey No mames Yo también estoy con las dos cámaras Ocupado Y siento en la cara Como me están picando Pero pues ni modo Así es esto Así es esta fucking vida La neta Pero está chido Vamos bien Vamos bien Pa' que va Amigos Les voy a dar Un pequeño adelanto De lo que Está creándose Chequense nada más Aquí En la camarita A ver si alcanza A enfocar bien Watching nada más Esas tomas Algo perro Algo clean Se ve demasiado cool Damn bro Se descargó el carro Ahora vamos a traer el otro Lo puchamos Ahí está Ahí está Ahí está Ya prendió Ya prendió Que cargue Que cargue Y bueno amigos Ahora si ya terminamos Toda esta grabación Del videoclip oficial De esta rolita Que está algo chula ¿Cómo te sientes bro? Muy bien Este Un poco cansado Y con algo de frío Miren Por la ubicación En donde estamos Está algo abierto Pero gracias a Dios Ya terminamos Este Todo el video Ya no más Falta meter la edición Que trabaje Carlos Mi hermano Todo Y va a salir Todo esto Muy bien Próximamente En cines Y pues la neta Este güey se cargó Un equipo muy chido Y pues yo también Estuve ayudándole Gracias por permitirme Estar contigo bro Por ayudarte Echarte la mano En este rollo No pues En verdad Muchas gracias a ustedes Y a las chicas También que vinieron A apoyarme A Carlos Está detrás de las cámaras De mi hermano Martín Ustedes están permitiendo Que todo esto salga realidad Pues ya verán Próximamente Esto va a quedar Muy chido También quiero Este Agradecerle A este Dani Por permitirme Este Pues diseñarle Ese pantalón El pantalón Que él está usando Ahorita Para el video Pues yo lo diseñé Y también para las chavas El vestuario Que fueron nada más Los arneses Que nada más Una que otra Lo estuvo usando Y pues la neta Quedaron algo chulos Y pues creo que Si les gustó Si Quedó muy bien Este Lo de los arneses Les convirtió algo A las bailarinas Pero No fue nada grave Este Ahí en unas partes Del video Ahí van a salir Para que le vayan a dar El amor Este Como él dijo Él hizo este pantalón Para mí Que quedó muy chingón Y estoy muy orgulloso De poder portarlo En este video Así es Puro Mosh Moshan Y Dani Red Ya saben Aquí echando la mano Y colaborando Algo clean Vamos a seguir Y pues bueno amigos Esas fueron algunas Tomas de todo lo que pasó En el video De un buen rato Fue una experiencia Muy chida Y todo el equipo Que estuvo colaborando La verdad Se la rifaron demasiado Y pues la verdad Estoy muy contento Con todo lo que pasó Trate de mostrarles Todo lo que sucedió Pero pues la verdad Era complicado Porque yo grababa Para este detrás de cámaras También agarraba La cámara de Martín Y pues también estaba Con ese show De la vestimenta Y pues si fue algo complicado Pero pues la verdad Este resultado Quedó demasiado Chulo Gracias a mi compa Dani Red Por hacerme parte De sus proyectos Y pues saben Que siempre vamos A estar apoyando Chido Damos por terminado Este detrás de cámaras Así que yo me despido No olviden seguirme En mis redes sociales Como Moshan OER Les mando un fuerte abrazo Sean felices No olviden Yo soy Mosh Bye Bye